resúmenos de forma muy breve qué es esto de la fórmula lanzamiento que es esto de fórmula de lanzamiento perdón que es esto del plf el programa fórmula qué es esto para la gente que no lo sepa mira el producto es fórmula o la fórmula de lanzamiento es una mega estrategia de marketing digital yo a mí me gusta explicar esto de este modo porque no es la mejor alegoría del mundo pero pero sí que lo deja muy claro si tú eres un general verdad y vas a ir a la guerra necesitas llevar un arsenal no puedes ir con arcos y flechas o solo con pistolas no tienes que llevar toda una serie de herramientas tácticas para poder penetrar tienes que conocer el terreno tener una estrategia tienes que que tener muchos elementos y muchas armas distintas pues la fórmula de lanzamiento digamos que en el mundo de las armas es la bomba atómica es esta este dispositivo que lanzas al mercado y eso explota y crea una oleada que contagia que llega a todo el mundo que toca a todo el mundo que alcanza audiencias gigantescas cuando está bien ejecutada por supuesto o también puede ser una una llamada bomba inteligente no una smart bomb que va ahí en medio de una ciudad y solamente ataca a una población muy específica pero que no deja a una viva es digamos que es una bomba de amor porque porque se expande y contagia y toca todos los corazones toca a todas aquellas personas que necesitan recibir tu mensaje porque el gran reto de tener conocimiento en ese momento de poder vender nuestro conocimiento no es el tener conocimientos juani mira yo fui experto en paternidad en coaching en psicoterapia muchos muchos años antes de lanzar el método para padres en línea hace 5 años era experto de verdad pero no tenía un mecanismo para que otras personas supieran que yo fuera experto la fórmula de lanzamiento a través de una serie de historias secuencias y disparadores del comportamiento que son conocidos más como gatillos mentales y una secuencia estructurada y una conversación a lo largo de un tiempo definido de unas dos semanas tres semanas máximo logra hacer este efecto de vamos ser conocido como el mejor experto del secreto mejor guardado del mundo porque solamente en mi casa y mi familia o en mi comunidad me conocen a poder explotar en línea y llegar a bueno el cielo es el límite y y Gracias por ver el video.